El caos se apoderó de las ciudades más importantes del país. El movimiento tectónico que alcanzó los 8,3 grados Richter, remesió a un país de terremotos, pero que hace 25 años no lidiaba con uno de estas proporciones. Pánico, pánico, todo arriba, había 30 personas arriba. Estamos en el segundo piso y no podíamos bajar porque se empezaban a caer las paredes de la escala. Es terrible porque nunca había escuchado una situación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Me piso toda la casa, me piso toda la casa. Al interior de las casas se apreciaba la fuerza del sismo. Las réplicas motivaron a algunos damnificados a abandonar sus hogares. En calles de todo Chile se montaron improvisados campamentos, bajo un ambiente tenso y en plena oscuridad. De día el panorama era aún más desolador. Los servicios básicos quedaron interrumpidos. Solo un 66% de la región metropolitana quedó con energía eléctrica. Las pocas bombas de benzina que permanecieron abiertas presentaban este panorama. ¿Lleva mucho rato esperando acá para venir? ¿Cómo hoy? ¿20 minutos? Una hora. ¿Quiere que haber desabastecimiento? ¿Quiere que haber desabastecimiento? Yo pienso que sí. Pero puede haber desabastecimiento energético o un alza en los precios. La ENAP y los distribuidores de combustibles lo desmienten categóricamente. En Chile tenemos el abastecimiento para benzina para dos semanas y para petróleo de diésel para 10 días. Eso evidentemente nos da tremenda tranquilidad a los consumidores. Los precios fueron anunciados a los distribuidores en la semana por ENAP. En la misma forma en que hay libertad de precios, porque los precios están hoy día vigentes y por tanto esos precios al público no van a cambiar. Si hablamos de servicios, la mayoría de los supermercados cerró su puerta. No obstante, el gremio mantuvo al menos tres locales abiertos en cada comuna o en cada ciudad regional. Eso sí, anunciaron que a partir del martes se volverá la normalidad, por lo que no es necesario acaparar mercadería. La locomoción colectiva debería por lo menos parar en todos los paraderos. Efectivamente, lo que provocó más reclamos fue la locomoción colectiva. Por motivos de seguridad, el metro cerró sus estaciones. La sabiduría recién este domingo, aunque la línea 5 no estará en funcionamiento. Los buses en tanto brillaron por su ausencia. Reaparecieron las micro piratas y los vecinos de buen corazón. Hubo otros que aprovecharon el momento. Pésimo, porque con suerte hemos llegado a 10 máquinas a trabajar por pariente. Así que salimos cada cierto rato que se puede. Absolutamente nada, de allá casi de puente, toda la gente caminando a pie. He tomado como 4 minutos para poder llegar hasta aquí, todavía me falta llegar a Lyon. Los hospitales también sufrieron los efectos del sismo. Sin embargo, reforzaron su personal. Y atendieron la alta demanda que en algunos centros como el San José y el Sótero del Río. Aumentó en un 300%. El caos pasó de la noche al día en un país que comienza a ver las secuelas del terremoto. Lucía y Nelly, por ejemplo, ven impactadas los efectos en su casa. Hace poco la habían remodelado y ahora quedó en el suelo. ¿Dónde dormirán esta noche? Para ellas es un misterio. Sí, mucho miedo tenemos. No podemos quedarnos acá. No, no tenemos a dónde ir ahora. No tenemos a dónde ir.